Bueno, vamos a hacer algunos temas que habitualmente en Buenos Aires no los tocamos porque siempre tenemos que hacer shows cortos y bueno, y acá en el teatro estamos haciendo algunos temas que casi nunca hicimos en los bailes de aquí, como este que decía Necesito una cor ¡Ay, madre! Necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me hace un día vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Vamos directamente al escribillo y cantamos todos juntos como es esto ¡Luces! Porque ¡Y lo canto tanto! ¡No puedo despedir en mi lado! ¡Y lo puedo despedir en mi lado! ¡Ay, soy las palmitas! ¡Ay! ¡Tenida! ¡Vamos! ¡Tenida! 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 ¡Ay, qué soledad! ¡La felicidad! ¿Dónde estás? Yo la quiero encontrar Me creíste presa fácil Pero te viste la cara porque fue muy clara La intención que di No me prestaré, yo nunca le hice de juguete Con quien te diviertas Sé que tú solo pretendes tenerme en tus brazos Y darte la vuelta Pero te pasó conmigo porque justo a tiempo Pude darme cuenta No lo niego a punto, estuve de caer Y te lo aseguro que era lo que más deseaba Tener tu querer Pero ya te por la borda todo lo bonito Que tú habías ganado Me sellaste pronto el cobre Y sin mi cariño Te vas a llenar Ya no me cediste cuenta Que tu presa fácil se va a sete Y tendrás que pagarte tu orgullo porque no cari Te vas a quedar con la cara de que sea tuyo Y tendrás que pagarte tu orgullo porque no cari Las palmas Las palmas Hola Nueva luna Nueva luna No es que no me guste ya Como mujer Eso Lo que pasa es que no vuelvo a ser de infiel A quien tanto me ha querido también quiero Que las yo quiero olvidar Nacer también Todo ha sido una locura hoy lo comprendo No debes jugar así con el amor No vuelvo a poner las manos en el fuego Y las palmas Y hagamos de cuenta que Todo fue un sueño Y ya no me busques más Porque no vuelvo ¿La seguimos haciendo bien o qué? Y el saludo especial Para la gente del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí decía Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgue contigo hasta la última gota El chaco que no me dejé El chanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr en tu alma Para motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Qué te parece, Luis? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgue contigo hasta la última gota El chanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡Oye! 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 Te voy a detener! ¡Oye! 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 No me arrepiento de este amor Aunque me cuesta el corazón Amar es un milagro Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¡Oye! ¿Quién va a arrancarme de tu piel? ¿Quién va a arrancarme de tu piel? ¿De tu recuerdo? ¿De tu ayer? Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Música Después de cerrar la puerta nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? ¿De tu recuerdo? ¿De tu ayer? Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Música Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? ¿De tu recuerdo? ¿De tu ayer? Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Música 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 ¿Sabes qué? Música 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 Sido insulto por dejarte sola por buscar mil cosas con mi gran invento soy al final del cuento y ahora nada tengo si no estas aquí Música Que no me importa si la casa es grande De si me voy de viaje, que el negocio es bueno Ese era mi sueño, es un carro que tengo Había más de mil Que me arrepiento de hacer agua fiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto allá en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle Para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de mi Yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí Voy a olvidarme de mi Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Y lo hacemos en cuarteto ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Vengan chicas! ¡Espluta! 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 ¡Vamos! 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 Desarme esas varijas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni se quiere ¡Arriba esa mano! ¡Sube! 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 ¡Sí! 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 No te dejes llevar Con todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal ¡Arriba! Dame cinco minutos Sin agarrar Solo cinco minutos Y así verás Mirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Dame cinco minutos Y así sabrás Que sos mi mundo Mi amor Mi paz Desarme esas varijas No te vayas ¡No! Te pido de rodillas No me des ¡No! ¡Sube! 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 ¡Arriba! ¡No te vayas! ¡Sube! ¡Muals! ¡Señor! ¡Sube! 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 Y eres el vacío, todo lo vivido Y alguien que dice quién eres No te dejes llevar por todo lo que dicen Y debes comprobar que todo lo que quieres ¡Arriba la puerta, vamos! Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo, todo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz De serme esas varijas no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós ¡Sí, hermano! De serme esas varijas no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Cinco minutos y así verás ¡Desaprausa! Lucas Udo Un nuevo integrante de la familia Coma Así es Cumbia, nena Esto es Amar ¡Azul! Esto es para vos, Galeta Olivia, con mucho amor, ¿eh? ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui para el baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini espalda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Lorena Y Axel Me fui para el baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini espalda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Esa colita me mató Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Un día más que pasa yo sin probar aquello que ando buscando Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado Fui hasta el puesto de diarios y revistas, amanecía en la gota a prisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita Puse un aviso en el diario, la voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar, hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor, que sea una ternura No importa raza, religión, ni color, exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor, sea pura ternura Hola, no importa raza, religión, ni color, exijo amor y locura Hola, busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando Busco un amor, en el diario, la voz del interior Para mi vieja, canillita por oficio y obligación Ya cinco días autoasado y ya sigue el teléfono callado Compré camisa, pantalón de vestir y hasta alustre los zapatos Sobre un teléfono y salte de la cama Alguien dijo hola y nadie me contestaba Y una voz dijo corte de servicio de 20 llamadas Busco una chica que me dé su amor, amor con poca corredora No importa raza, religión, ni color, exijo amor y locura Busco un amor condicionado en el diario, que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor, amor con poca corredora Busco una chica que me dé su amor, amor con poca corredora Desgarrarnos de amor y placer hasta perderla con tu boca Busco un amor pacificado en el diario, que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor con poca corredora Busco un amor, amor que nunca encontré Busco un amor, amor con poca corredora 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 El periódico de hoy dice que ando buscando un amor El periódico de hoy dice que ando buscando un amor El, el periódico de hoy dice que ando buscando un amor El, el periódico de hoy dice que ando buscando un amor El, el periódico de hoy dice que ando buscando un amor Ando buscando un amor Ando buscando un amor ¡Grabamos, ficholes! Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido De los sueños derramados, de las noches de sudor Entre tantas cosas el camino me ha enseñado El pasado más terrible que no haber sentido amor Es lo que pasa si todavía estoy vivo Todavía respiro Como entregarme de nuevo en cada suspiro Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío Después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Locura Normal Dejaré que el tiempo cure todas las heridas Y aunque me queme por dentro Sé que voy a renacer Cuando el cielo llora Nunca nadie le pregunta ¿Dónde duele? Porque llueve Y porque deja de llover Es lo que pasa Si todavía estoy vivo Todavía respiro Como entregarme de nuevo en cada suspiro Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío Después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Matías Tienes la cadencia Esencia De sensualidad Y a los hombres los mueves Con solo mirar Yo como todos creía en ti Y en tus ojos me perdí Luciérnaga Luciérnaga Tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga 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 Volve otro día cuando aprendas a amar Para ti todo es un juego que vas a ganar Haces lo que quieres y nadie te puede parar Yo como todos Yo como todos cari en tu red Pero por fin desperté Luciérnaga 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 Tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga 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 Yo como todos creía en ti Y en tus ojos me perdí Luciérnaga, Luciérnaga Tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga Volve otro día cuando aprendas a amar Luciérnaga, Luciérnaga Tu amor se enciende y se apaga Tu amor se enciende y se apaga Tu amor se enciende y se apaga sin cesar Como quisiera que esta historia de amor se convirtiera en realidad Luego de recibirme se me alegró la vida Imaginé tu rostro, tu voz y tu sonrisa Acaricié despacio en silencio esa pantalla fría Y al sentir tu calor no pude presentir que la distancia no existía Imaginé sentada frente a mi y me decías Gracias cariño por la bella flor que me obsequiaste En el arrullo de una música lenta ya enamorados Un beso te robé Ya en verdad me pareció que estabas a mi lado Amor de la distancia Que bonito sería Traerte pronto junto a mi para alegrar mi vida Amor de la distancia Elevo a Dios mi ruego Que llegue pronto el día para respirar tu aliento Nancy, allá en Colombia El sabor y el sentimiento de Cali Cali Luego de recibir tu email se me alegró la vida Imaginé tu rostro, tu voz y tu sonrisa Acaricié despacio en silencio esa pantalla fría Y al sentir tu calor no pude presentir que la distancia no existía Imaginé sentada frente a mi y me decías Gracias cariño por la bella flor que me obsequiaste En el arrullo de una música lenta ya enamorados Un beso te robé Y ya en verdad me pareció que estabas a mi lado Amor de la distancia Amor de la distancia Que bonito sería Traerte pronto junto a mi para alegrar mi vida Amor de la distancia Elevo a Dios mi ruego Que llegue pronto el día para respirar tu aliento Oh 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 Ahí va el adicto criticar Cuando me ve por la calle Aturdido de alcohol, de bronca y dolor Ahí va el adicto criticar Sin saber que estoy así Por ti cruel mujer Traicionaste mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas, lo abrazas Como lo hacías a mí Y aunque yo quiero olvidarte Entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Me llena mi corazón Es que me ayudas de ver Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no se pueda amar Ay, yo prefiero amores Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado En la mesa de un adicto a ti En la mesa de un bar Por tus recuerdos Y es que yo quiero olvidarte Entre mujeres y alcohol Entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme Al recuerdo De tu amor ¡Lleguita! Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Que llega mi corazón Y es que me ayudas de ver Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no se pueda amar Ay, yo prefiero morir ¡Bien! ¡Bien! Seguimos partereando ¡Bien! ¡Fiesta! ¡Fiesta! En la mesa de dos mil Te quedo Soy un adicto a ti 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 Eres la dosis de amor Que llega mi corazón Es que me ayudas de ver Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Bueno, vamos a hacer algunos temas Que habitualmente en Buenos Aires No los tocamos Porque siempre tenemos que hacer Yo corto, sí Y bueno, y acá en el teatro Estamos haciendo algunos temas Que casi nunca hicimos En los bailes de aquí Como este que decía Necesito un adicto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, madre! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Andrés! ¡Andrés! Música Esa señora compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me hace un día vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Vamos directamente al escribicio y cantamos todos juntos con el seto ¡Luces! Porque... Y yo canto, canto Y yo puedo entender mi lado Y yo puedo nadar Yo soy las palmitas ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos Pocho! ¡Voy y sale! ¡Voy! Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener ¡Voy y sale! ¡Mi santo! ¡Ay! ¡Qué soledad! La felicidad ¿Dónde estás? Yo la quiero encontrar Me creíste presa fácil Pero te viste la cara porque fue muy clara La intención que di No me prestaré yo nunca Dicele juguete con quien te diviertas Sé que tú solo pretendes tenerme en tus brazos Y darte la vuelta Pero te pasó conmigo porque justo a tiempo Pude darme cuenta No lo niego a punto estuve De caer Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba Tener tu querer Pero ya te porra borda Todo lo bonito Que tú habías ganado Me sellaste pronto el cobre Y sin mi cariño Te vas a quedar Ya no ves, te diste cuenta Que tu presa fácil Se va a ser Las palmas Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque no cari Te vas a quedar Te vas a quedar con las ganas Nueva luna Nueva luna Nueva luna No es que no me guste ya Como mujer Eso Lo que pasa es que no vuelvo a ser de invierno A quien tanto me ha querido A quien tanto me ha querido También quiero Que la yo quiero olvidar Nació también Todo ha sido una locura Hoy lo comprendo No debes jugar así Con el amor No vuelvo a poner las manos En el fuego Olvíame 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 Y las palmas Y hagamos de cuenta que Todo fue un sueño Olvíame 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 Y ya no me busques más Porque no vuelvo Olvíame 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 ¿La seguimos haciendo bien o qué? Y el saludo especial para la gente del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí decía Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto No hay por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Qué te parece, Luis? ¡Grojo, pomperruzzi! Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Yo no sé quién pierde más Yo no sé quién pierde más A quién está despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se encontra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Mi amor Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad, pero te vas a arrepentir Que casi nunca hicimos en los bailes de aquí Como este que decía Necesito un agón ¡Vamos! ¡Ay, madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tres! ¡Vamos! Necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me hace un día vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Vamos directamente al escribicio y cantamos todos juntos Como es esto ¡Luces! Porque Que me ame, que en verdad me quiera Que me ame, que en verdad me quiera Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi chanto Ay, qué soledad La felicidad ¿Dónde estás? Yo la quiero encontrar Me creíste presa fácil Pero te viste la cara porque fue muy clara La intención que di No me prestaré, yo nunca lice de juguete Con que te diviertas Sé que tú solo pretendes tenerme en tus brazos Y darte la vuelta Pero te pasó conmigo porque justo a tiempo Pude darme cuenta No lo niego a punto, estuve de caer Y te lo aseguro que era Yo quien más deseaba tener tu querer Pero ya te porra borda todo lo bonito Que tú habías ganado Me sellaste pronto el cobre Y sin mi cariño te vas a quedar Ya no ves, te diste cuenta Que tu empresa fácil se va a hacer Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque no cari Te vas a quedar con la cara De que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque no cari Las palmas Nueva luna Nueva luna Nueva luna Nueva luna No es que no me guste ya Como mujer Eso Lo que pasa es que no vuelvo A ser de infiel A quien tanto me ha querido También quiero Que las yo quiero olvidar Nacer también Todo ha sido una locura Hoy lo comprendo No debes jugar así con el amor No vuelvo a poner las manos en el fuego Y las palmas Y hagamos de cuenta que Todo fue un sueño Y ya no me busques más Porque no vuelvo Porque no vuelvo